Mujeres que de repente dicen, ay no, que mi esposo, novio, amigo, mascota, amante, no se vaya de viaje con sus amigos. Aquí están mis amigos. Roberto Rical, Jordi Chemonte, Juan Pablo Padrón, Pepe Dávalos, Rodrigo de Casa. Ya tenemos nuestros pastilleros. Estos son puras vitaminas, o sea, cúrcuma, vinagre de manzana, resveratrol. O sea, lo cual habla de que de cualquier manera estamos grandes, ¿no? Dando un ejemplar más pequeño. No por ello menos, sino menos agresivo. Parece inofensivo. Pero es muy violento. Es mortal. Pero hay que prender el sartén, Jordi, antes de poner el jamón ahí. Está prendido. No está prendido, está apagado, güey. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un vlog más. Este vlog va a estar muy interesante y muy íntimo, porque yo todos los años, desde hace ya bastantes años, hago un viaje con mis amigos. Puros hombres, un viaje de amigos que somos cuates desde, wow, desde hace 25, 30 años. Normalmente lo hacemos a esquiar. Este es el caso de hoy. Vean nada más, estamos en un lugar precioso. Venimos a esquiar y así lo hemos hecho los últimos años. Pues bueno, les voy a enseñar cómo es un viaje de cuates, cómo es un viaje de amigos. Hay muchas mujeres que de repente dicen, ay no, que mi esposo, novio, amigo o mascota, amante, no se vaya de viaje con sus amigos. Y la verdad es que es una terapia padrísima, son pláticas, son momentos increíbles, es volverte niño otra vez un rato, es volverte muy adulto cuando hay pláticas muy serias. Es, pues es algo que necesitamos. Esa es la realidad. Así es que bueno, con mucho gusto les voy a enseñar un poquito de esta semana de viaje de amigos. Se las voy a compartir al 100. Así es que bueno, van a conocer a mis amigos de toda la vida. Tengo la gran fortuna de tener varios mejores amigos y ellos son, son unos de ellos de los que llevo, digo, más de 30 años de ser más que mis amigos, mis hermanos. Ahí los van a poder ver, ahí estamos. Esta es la casa, así es que bueno, ya están ahí preparando la camioneta y arrancamos para que conozcan un poquito cómo es un viaje, uno de los, de mis viajes con amigos. Vámonos. Bueno, pues ahí les va, arrancamos para que conozcan un poco la casa y conozcan un poco todo. Aquí están mis amigos, estamos entrando, ahí está, los voy presentando como si fueran friends. Roberto Ricaldi. Conoce Roberto Ricaldi. Buenos días. Con un excelente outfit, muy bonito. Muy amigo de Limonchelo. Muy amigo de Limonchelo, muy bien. Aquí está, Jordi Chemonte. La imagen, la figura, el compañero, el amigo, pero además del fotógrafo. Vean esto, por favor. Y estamos preparando todo lo que nos vamos a llevar a la montaña. ¡Guau! ¡No manches, güey! Todo esto se va a llevar a la montaña. No, no, pero una parte. Siempre hay que reportar y tomar un testigo fotográfico de los viajes. ¡Guau! ¡Qué chingón! Señores, aquí tengo a gente trabajando. Claro que sí. Pablo, Pablito. ¡Dávalos al cerro! Gran compañero, que ahora vive aquí en Canadá. Juan Pablo Padrón. El compañero, el amigo, la efigie. ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! Oigan, bueno, hoy te voy a enseñar un poco lo que tenemos aquí. Está mi querido, también gran amigo Pepe Dávalos. Buenos días. Les voy a ir enseñando un poco el departamento, la casa, para que la vayan conociendo. Pero nada más para que vayan ubicando. Si ustedes consideran... ¿Cuántos somos siete, no? Aquí está Rodrigo de casa, mi primo. ¡Hola! De toda la vida. Nos amamos desde chiquitos. Aquí están, se los voy a enseñar a todos. Bueno, si ustedes consideran que siete amigos que compran... Bueno, vean nada más las cajas del alcohol. O sea, cajas del alcohol que se compraron previamente, para que vayan conociendo. Y la casa, se las voy a enseñar al rato. La casa... Este viaje lo hacemos una vez al año. Una vez al año de puros amigos. Y siempre rentamos una casa que nos guste, que nos llame la atención. Y bueno, hacemos un grupo para retarla. Y esta es la casa de este año. Pero bueno, por lo pronto ya les enseñé a todos. Ya nos falta nadie. Vean, aquí está el inicio de ayer. Yo me llevaba el claro. Para que usted entienda el claro. Yo me llevaba el claro. Ay, 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 ay. Lo diseñó en Wester. Ah, no, bueno. ¿Quién fue el encargado ahora de la cava? Juan Pablo y yo. Muy bien. ¿Qué es eso? Esta es una cámara de los cincuentas que inventaron los alemanes para fotografiar documentos de forma encubierta. Es una cámara de espía. La ves en las películas de James Bond de Sean Connery. Te lo juro, güey. Sí, neta. Mira, lo abres. Y ahí está el objetivo. Te lo recargas ahorita que llegas. Y así, aquí disparas. Wow. Así. Y entonces la recargas así. ¿Pero es original o es? Es original 100%. O sea, es vieja. Sí, es original. ¿Es de film? Sí, claro, es de film. Y además, fíjate cómo era de espía. Porque estos nuditos en la cadena son las distancias focales para los documentos. El tamaño. Y entonces así calculabas la distancia focal. De, así, mira. Ah, estoy fotografiando los planos de la base. ¿Y tú por qué la tenías? ¿Por qué era de mi papá? Y es 100% original. Su papá era espía. Además de doctor. Era un doctor espía. Y es una cama original de 1950. ¿Cómo crees? En su estuche absolutamente original. Wow. Incluso tiene su lupa macro para documentos todavía más milimétricos. Así, mira. Una lupa. Y entonces le pones la lupa así. Y tú fotografías de algo a muy corta distancia. Y viene con su estuche original. Todo estuche es original manual de usuario. Qué galleteros son mis amigos. No manches. Son cosas de colección real. Está increíble. Y es un regalo que mi papá, antes de irse, le dejó a Jordi, que es un estupendo fotógrafo. No manches. En agradecimiento a lo que Jordi hizo por él en sus últimos años de vida. Pues básicamente me dijo, regalas el Otomito. Ah, qué chingado. Pues, ¿qué le hiciste? Esto es lo que pasa en una cabaña de hombres cuando hay Fórmula 1. O sea, todos, todos viven la Fórmula 1. Manolo, te queremos. Manolo, Manolo. Ya, el Manolo. Listo. Mejor amigo, pensante. Este es para el vlog, pero bueno, de cualquier manera. Se está bien, se quiere aceptar. Aquí está la ficha roja, la ficha naranja. La ficha suave, la ficha roja. No se me olvida. Vamos a ver realmente cómo está la casa ahorita. Porque una cosa es una casa muy ordenada y otra cosa es la realidad. Entrando aquí abajo, usamos para dejar las botas antes de salir a esquiar. Y entonces, así hay dos muchachitas muy acomodadas. Aquí hay dos muchachitas. Pero las botas de esquí, pero así que digas que están acomodadas por orden, por color y por detalles. Pues no, ¿verdad? Luego aquí abajo, hay ahorita cuartos. ¿Hay alguien aquí? Mira. Muy bien hechecita la cama. No sé quién duerme aquí. Amigo, mejor amigo. Roberto Ricaldi. Tu ropita. Así. No, no. ¿Quién está aquí? Nadie. ¿Qué tal que me salga alguien? Ahorita viene. Me muero, ¿no? Todas las recámaras tienen chimenea, cosa que está bastante, bastante de gusto. Las vistas son preciosas. Ayer nevó y nevó y nevó y no paró de nevar. Literal, 24 horas. Esta es la entrada principal, como ya les había dicho. Buen amigo de Tocayo. Chemonte está dormidísimo. Aquí está Pablito. ¿A no Juan Pablo? ¿Quién es? A no Pablito. Durante muchos años ganó por sus preciosas pompis concursos. Concursos de amigos. O sea, no entre nosotros. Van a poner ahí. ¿Quién es? Te atoras solito. No, íbamos a unos concursos, a unos viajes de generación. Y entonces se hacían concursos de los mejores cuerpos de mujeres y de hombres. Y Pablito ganaba el de las pompis. ¿Qué haces, compi, inquilindo? Estaba yo. Echame una copita de vino. Ajá. Muy a gusto. Chateando. Chateando. Muy bien. Me parece perfecto. El equipo de Icaza Ricalde. ¿Me pueden explicar, por favor, qué es lo que hacen? Estamos rebanando la verdura, champiñones, cocino, cebolla para hacer una pasta. ¡Qué! Y andan con todo, ¿eh? Andan muy acendositos. Es que aquí estamos los que somos de mantenimiento, como yo. Y los que son de cocina. Yo recojo la basura. Una pasta especial. ¿Cuál va a ser hoy tu creación? ¿Cuál va a ser tu creación? Vamos a hacer pasta con champiñones y camarones. Salsa de tomate. ¿Algo que quieras agregar? Yo pensé que iba a hacer pene a la rabiata. Ok. Oigan, a mí no me gustan los champiñones. Me queda muy bien el pedo. No. Ah, pero porque la edad, ¿por qué no? Ya tenemos estos pastilleros. Estos son puras vitaminas, ¿eh? O sea, cúrcuma, vinagre de manzana, resveratrol, MNM, creo que jengibre también. O sea, lo cual habla de que de cualquier manera estamos grandes, ¿no? Allí habrá de que estos son mis pasillas también. O sea, de cualquier manera que no son medicinas, pero ya necesitamos vitaminas para las articulaciones. O sea, de cualquier manera que está la chingada. Ah, miren, ahí está el jacuzzi que ayer, este, ay, nos metimos, estaba delicioso. Ayer, sí. Aquí sí tuvimos que adivinar el caminito porque ha nevado. Vean esto, vean nada más la altura, por favor, la libre. Vean. Vean nada más, qué rico. El jacuzzi está siempre prendido. Nada más que aquí hay que tener cuidado porque si no te rompes la cara mala onda. El jacuzzi siempre está prendido para que cuando te metas esté caliente. Vean. Qué delicia. Seguro en ratito lo vamos a meter. Este ensañeré videíto. ¿Qué haces si de repente estás aquí metido y te sale un oso aquí al lado? Ayer estábamos diciendo eso. Digamos que te sale el oso ahí. O aquí más alquita. O aquí. Que sí puede, de hecho, hay mensajes afuera que dicen que tengas cuidado con los osos. Decíamos, pues nos quedamos quietecitos. Dicen que o te quedas quieto sin hacer ningún movimiento o haces un ruido así súper fuerte para que se asuste. Porque si, caray, este animal no lo conocía. ¿Qué pedo? Lo peor que puedes hacer cuando enfrentas a un animal así real es pararte y correr. Porque si ven tu espalda y ven que corren, te ven como presa. Y entonces te van siguiendo y te hagan. Y entonces el asunto es tranquilo. De hecho, dicen, hay un documental real que dicen que si a los osos les hablas tranquilo así de Hi there, everything's okay. Bueno, depende. Estás en Canadá, se lo dice en inglés y estás en México. Pues se van a decir, tranquilosito, no te preocupes, no hay pecs, estamos chupando tranquilos. No, pero en serio, que la voz los aliviana. Les prometo que si lo ven en documentales van a ver que es cierto. Ve nada más esta, esta vista, vean esto. Wow. Pues vamos para arriba. Ve nada más qué bonito está. Está a terrible altura de esta escalera. Y con la vista de la naturaleza de los árboles, pues literal se ve como si fuera un cuadro. Miren, ahorita van a ver qué bueno se ve. Se ve preciosa, ¿no? Esta es otra recámara, de otros dos amigos que sí, la tienen golpeadona. Esta es mi recámara. Siempre la rifamos entre amigos. Ahora nos tocó esta. La cama, pues no lo voy a decir que la mejor hecha, pero por lo menos un poco extendidita. La vista que tenemos está preciosa. Vean nada más. Y digo que tenemos porque nos quedamos dos. Dos por cuarto. Vean qué cosas. Ahí están las pistas. Increíble, ¿no? Las pistas. Y la vista. Ah, huele delicioso. Vean nada más. Las montañas así nevadas. Está increíble. Huele riquísimo. ¿Y qué tal yo mi peinado? O sea, sí, yo sí. Como que llevamos ya día y medio sin bañarnos, pero ya. Vamos a hacer lo propio. La rodillera que traigo ahorita, me traigo medio delicada la rodilla. Les traigo esta que parece, parece con Robocop. Mi maleta, que la verdad ni siquiera he sacado cosas porque no hay mucho que sacar. Vamos al baño. Evidentemente el trono. Oye, el baño está delicioso. Vean nada más qué rico está. Me encanta esto que tenga cada quien su lavabo y cada quien de lado para cualquier pareja. Obvio, también tengo mis vitaminas y pastillas. Aquí está rico para echar el jacuzzi. Y vean qué delicia. Jacuzzi y tu chimenea al lado. Está increíble, ¿no? Y aquí nos encontramos un par de ejemplares dignos de la bestia humana. Nos acercaremos a este monstruo de las profundidades. Es una bestia enorme. A un lado, a un lado un ejemplar más pequeño. No por ello menos, sino menos agresivo. Parezca inofensivo. Pero es muy violento. Es mortal. Pues bueno, así amanecemos mis amigos y yo. Ahí está mi tocayo, el señor Chemonte, tomando cafecito. Salud, tu gallito. Salud. El cafecito está ya listo. Alguien lo preparó ayer. Ahí está Roberto Ricardo. Bueno, sí. ¿Algún comentario matutino? Pues nada más que el día de hoy es uno de los mejores días porque estamos todos juntos. ¡Ah, eso! Rodrigo de Casa, Pablito. Ven, por favor. Está nevando, lo cual no sabemos a qué hora vamos a salir. Bueno, yo no sé qué al saber bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la cocina de unos amigos? Un día en la mañana. ¿Maple? ¿Por qué? Explícanos por qué tenemos el maple. ¿Para qué lo usamos esta mañana? A alguien se le olvidó comprar azúcar o espleta y yo quería poner la dulce a mi café. Y yo como somos igual los dos de dulces, hicimos lo mismo. Aquí abajo hay salsitas. Lo básico, todo mexicano, buscar una chulula donde sea. Está Melinda's Garlic Original Habanero. Medicinas, electrolitos. Leche. El lechita. El resto de unos horitos. El resto de esto de ayer. Y los cadáveres de la noche anterior. Los cadáveres de la noche anterior. ¡Ah, las flores! Es un detalle precioso. Este es uno de los detalles más lindos que hemos tenido entre amigos. Bueno, siempre hay detalles muy lindos, pero lamentablemente dos de las mamis de dos de mis grandes amigos fallecieron hace muy poquito. Y Pablito les hizo favor de traerles flores para las mamás. Esto salió muy bien, Pablito. Y por nuestras mamás, por Silvia y por Marina. Un beso gigante. Y vean, aquí hay alguien aislado, pero contento y feliz. Pero contento y feliz, con los pies perfectos y preciosos. Él es Juan Pablo Padrano. Mi amigo, mi hermano, querido todos, todos son mis amigos, hermanos y queridos. Juan Pablo, ¿qué haces, papacito? Buenos días. Me gusta nuestro look, Mike Patocino. Trabajando. Trabajando, ya trabajando desde temprano. Bien. Qué bueno, amigo. Buenos días. Qué bueno, buenos días. Buenos días, alegría. Un calcito. Bueno, aquí vemos a Roberto Ricalde, Bobby, que está aprendiendo a quitar la nieve. Aleano, evidentemente se puso, como le encanta el stylist y la moda, se puso de color. Véanme todos, para que no vaya a haber ningún accidente. Color seguridad. Color seguridad vial. Muy bien. Mientras sus demás amigos lo ven. ¿Y yo? Lo grabo. ¿Qué estás haciendo, Tocayo? Estoy en este momento haciendo los huevitos. ¿Qué? Para todos. Bien. Que ahora dicen que se quieren portar bien y quieren jamón en lugar de Tocino, cuando yo sé que todos quieren Tocino. Vamos a pensar que hoy, el primer día, vamos a comer el sartén. Medianamente fit. Pero hay que prender el sartén, Jordi, antes de poner el jamón ahí. Está prendido. No está prendido, está apagado, güey. Ven acá. No, no, gracias. Ven conmigo. No, así le dijeron a mi abuelita, güey. No, gracias. A ver. Voy a comprobar. A ver, aquí viene Johnny. Está prendido, ¿no? ¿Qué onda está prendido? Enflama baja. La gente que sabemos cocinar. Vean la vista de la cocina, una nevadota. Y mi Tocayo, cocinando para todos. Vean nada más como sufren mis amigos. Pobres, han trabajado todo el año. Están cansados. Yo estuve trabajando todo el día, entonces me lo merezco, Tocayo. Están cansadísimos. Están cansadísimos. Todo el año están trabajando. Están relajándose. Están relajándose. Tanto trabajo. Tanto ejercicio. Los músculos necesitan relajarse. Vente aquí el caldo de cultivo. Miren aquí su forma de enfriar. Muy orgánica, muy bonita. Respetando la naturaleza. Salud. Vean la mirada de amor de un primo al otro. Yo en la vida quisiera que alguien me viera del amor fraternal. Con que Jordi vea a su primo. Siempre nos molestaremos. Se gustan y son bien primos. Se gustan y son bien primos. Nos queremos, pero nos molestamos todo el santo día. ¿Te acuerdas de eso? Se trata un viaje de amigos. Otra entrada para el vlog de mi Tocayo. ¿Qué estás preparando, enano? Mescal con Radler de Toroja. Es como un drink de dudosa procedencia, pero parece que es fresco. Es como para cerrar un buen día de esquí. O para cerrar cualquier día, pero para un día de esquí es un sello de oro. Bien. Antes de que se nos vaya la luz, sigue una nevada. Impresionando. A ver, ¿cómo ven? Papayo de Celayo. El Joy. Hello. No, no, no. El Millo. Es de Millo. El Bubis. Hola, buenas noches. Y aquí. Pues estamos aquí en el jacuzzi. Ahí está Roderiguito. Ahí está Miquel Roberto. Ahí está Miquel Pepe con el habano que siempre trae. Y el cubano ya trae. Vean nada más la nevada. Ahí está, pero a todo. A ver si aquí se ha cansado de ver. Exacto. Ahí está. Ahí está todo. Aquí estamos nosotros. Vean, por favor. La gente preguntará que si no nos movimos de frío. Y sabes qué? Si te mueres de frío antes de meterse al jacuzzi. Pero una vez que estás adentro, te siente delicioso. Está como mil, mil, mil grados. Y la temperatura está perfecta. ¿Están de acuerdo? Muy sabrosa. Muy rica. Estamos viendo La Sociedad de la Nieve. Y les voy a abrir para que sientan, no me voy a pasar la experiencia. Para que sientan la pinche experiencia inmersiva. Cierra, cabrón. Hay más patrón. Está feliz. Pues bueno, esta es una vacación con mis amigos. Conocieron a parte de mis mejores amigos. La verdad es que tengo la gran fortuna de tener ocho, nueve grandes amigos. Y eso es algo que le agradezco muchísimo a la vida. Así es que bueno, ojalá que puedan hacer lo mismo con sus amigos, con sus amigas, con la gente que quieren. Acuérdense que los momentos malos en la vida llegan solos. Por eso hay que generarnos los buenos. Hay que generar momentos buenos. Hay que generar momentos de descanso, de relax. Trabajamos durísimo todos. Y hay muchas complicaciones. Así es que hay que pasarla bien. Así es que bueno, si pueden, váyanse con amigos. Váyanse con amigas. Pásenla bien. Pueden irse a cualquier lugar. Pueden irse igual de campamento. Y es fantástico. Pueden irse a un viaje corto. A un viaje muy cerquita de donde viven. Pueden irse a un día. O una pijamada. Una pijamada en una casa de alguien. De hombres, mujeres, como sea. Siempre lo van a disfrutar muchísimo. A un balneario. A un viaje al otro lado del mundo. En fin, eso no importa. Lo importante es estar juntos. Pasarla bien. Platicar. Y darte ese espacio. Que la vida es para eso. Para vivirla y para disfrutarla. No solamente para trabajar. Como les digo, los problemas van a estar viniendo y van a seguir. Los problemas, las deudas, las situaciones complicadas. Esas no van a parar. Entonces tú, générate los momentos agradables, bonitos, de risas, divertidos. Y no lo dudes porque solamente hay una vida. Y no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana. Los quiero mucho. Si les gustó, denle like. Si lo quieren compartir con algún grupo de amigos, amigas, tal. Por favor, también compártanlo. Y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Gracias, Ibai. Suscríbanse, en serio. Ahí está. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!